El proyecto de ley de fe y de comiso público que cursa en el Congreso Nacional sigue dando mucho de qué hablar. El senador pedernalense Dionis Sánchez dijo que ese proyecto fue cambiado desde Palacio. En el Senado de la República, nosotros, después que se hizo un estudio profundo en la comisión y el mamotreto que llegó, porque así es que hay que decirlo, lamentablemente los proyectos que llegan del Poder Ejecutivo. El senador de la Fuerza del Pueblo dijo que lo que llega al Congreso Nacional desde el Palacio no es nada bueno. Entonces, allá en la comisión se hizo un gran trabajo, hicimos acuerdos, acordamos, por ejemplo, que estos proyectos iban a ser sometidos a lo que es la ley de compra y contrataciones. Lo variaron al final, después de haber aprobado en primera lectura. que las deudas nunca iban a pasar a deudas públicas. Y así una serie de proyectos al final recibieron una orden de Palacio y en la segunda lectura hicieron modificaciones. Dionis Sánchez sostuvo que los senadores de la Fuerza del Pueblo no darán respaldo al proyecto de ley de fe y de comiso tal como está elaborado. Nino Germán Pérez, EN Televisión. ¡Gracias!